Bien, pasando del tema de la entrevista personal que es fundamental para nosotros y mantenernos siempre preparados para cualquier eventualidad en acorde a nuestro currículum, a nuestra hoja de vida, cómo conservar nuestra marca personal. Es importante destacarlo. Con respecto a la imagen que se le ha enviado para que ustedes respondan en una sola palabra, ¿cómo se puede resumir a esas personas que vienen haciendo diversas actividades, simulando diversas actividades? ¿Qué nos demuestra? ¿Qué nos demuestra? Algunas dicen competencia, algunas dicen trabajo en equipo, muy bien, algunas dicen habilidades, algunas dicen que están buscando trabajo, están... una persona competente en todo el ámbito de la palabra. Gracias profesor. Muy bien, Janet. Ser empleable es ser competente, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué nos dice...? A ver, ¿alguien más quiere acotar algo más? Es dejar una huella acá en el negocio. La plata después viene, la plata es secundaria, la cosa es ser un empleado productivo para que todos crezcamos, como usted dice. Ajá, muy bien. Ser empleado productivo, claro. Aportar valor agregado donde trabaja, donde se emplea. Esa visión, esa misión es importante, esa misión, con misión. Y ahí está.